En este caso vamos a utilizar un neopreno cónico y un clic anti enganche para que en caso de que el plomo se quede en algún tipo de enganche bajo el agua, se pueda soltar fácilmente y no podamos perder la captura o que el pez, si hay una rotura, se pueda quedar con el plomo en la boca. Entonces ahora Ian nos va a explicar cómo hacer este montaje. All right, mi fluorocarbon. There we go. A bit twisted. Is he on there? Mm-hmm. All right. As long as I keep it here then we're cool. Justo. Okay. Lo primero que hemos hecho ha sido introducir el neopreno cónico y el clic anti enganche. Después el fluorocarbon lo ha atado al perrillo haciendo una doble lazada tipo nudo de ahorcado que estrangula y se queda super fuerte. Make sure it actually goes all the way on. All the way in. Mm-hmm. Very, very important to stop it. The clip must not come off. A little on there. We hear you. Good hook. Mm-hmm. Pushes on there. Mm-hmm. If they win the fish snags, pull it nice and hard. They've gone. Safe. Otra de las características básicas en la pesca del carp fishing es el cebado de los puestos de pesca. Para ello se emplean diversos métodos a cual más efectivo. Una de las formas que utilizamos para cebar a gran distancia son los lanzadores de boilers. Su uso es bastante sencillo ya que es más una cuestión de técnica que de fuerza. Basta con introducir un boil en su orificio y efectuar un movimiento sincronizado de antebrazo y muñeca. Con la práctica podremos alcanzar la distancia deseada y cebar con precisión siempre en el mismo sitio. De todas maneras estamos utilizando sistemas de nueva generación como el que voy a mostraros. Acompañarme. Una de las formas que tenemos para cebar a gran distancia es utilizando los botes por red de control. Gracias a ellos podemos cebar con muchísima precisión en distancias donde no podríamos llegar con un cebado tradicional. Tipo tirador o con lanzador de boilers. Este bote en particular presenta dos compartimentos que podemos llenar con el mismo tipo de cebo o con distintos cebos. Ya que podemos abrir las compuertas independientemente. En ocasiones también es muy útil utilizar una compuerta para llevar nuestro cebo de anzuelo y la otra compuerta para echar el cebo. De esta manera podemos cebar en una zona, retirar un poquito el barco y así el cebo de anzuelo cae un poquitín más lejos, retirado del cebado principal. Vamos a proceder a hacerlo. Abrimos una compuerta. Cogemos nuestro cebo, lo introducimos para abajo. Cerramos la compuerta y lo colocamos. En esta esquina presenta una pequeña hendidura para que la línea no se quede atrapada y podamos luego soltarlo con muchísima precisión. Una vez introducido nuestro cebo de anzuelo, vamos a proceder a tirar unos poquitos de peles para que cubra el montaje en sí, por si cae algo de agua, que no se manche el polvo o si utilizamos algo de PVA. Tiramos la cantidad que creemos oportuna. También podemos tirar unos poquitos de boiler. Ahora procederemos a llenar el otro compartimento. Cada compartimento puede almacenar hasta dos kilos y medio de cebo, con lo que en cada viaje podemos transportar hasta casi cinco kilos de cebo. En ocasiones puede ser de mucha utilidad congregar un número de cebado concreto alrededor de nuestro engaño. Será entonces cuando deberemos emplear las bolsas de PVA. Es importante no poner demasiado en el tubo que vamos a emplear en un primer momento. Poco a poco introducimos el engodo dentro del tubo de plástico y con un palo especial lo apretamos a fondo para que quede todo bien amasado. Ahora lentamente lo empujamos y sale recubierto por una malla de PVA. Este PVA se disuelve en agua. Once you've tied the knot, try and get it down as tight as you can the knot on it. Intentamos atar el nudo lo más cerca posible al engodo para que quede todo muy apretado. La forma de emplearlo es simplemente enganchar la malla directamente en el anzuelo. No por el nudo, porque si pasamos el anzuelo por el nudo algo mejor no se disuelve una vez que esté en el agua. Siempre por la malla. Y allí tenemos un engodo muy bueno que va a deshacerse justamente al lado de nuestro Boily de anzuelo. Yum yum. Otra forma de emplear este tipo de material de malla de PVA es introduciendo también los Boily directamente. La cantidad de Boily a introducir puede depender a la distancia que queremos lanzar. Si es a corta distancia podemos incluir más y si es a larga distancia pues vamos a poner menos. Una vez hecho volvemos a colocarlo en el anzuelo. Primero vamos a echarle un pequeño spray sobre el Boily. Este spray es un potenciador de sabores y da más atracción al sebo de anzuelo. Luego colocamos directamente a la malla y este líquido al no ser agua no afecta al PVA. Y podemos remojarlo intensamente con un remojo sabroso. Y con estos contenidos básicos ya estamos preparados para poder afrontar una jornada de pesca en pos de los grandes ejemplares que abundan en las profundas aguas de nuestro territorio. ¡Gracias! 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 Y con estas imágenes finalizamos el reportaje esperando que los consejos de nuestros amigos del carpón sean de utilidad en vuestras salidas de pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!